Música Bueno, llega el coro municipal Si, en el año 93 me convocó, en ese momento el director de cultura era Alfredo Spotti Y bueno, me convoca y la verdad que para mi fue un desafío porque dentro de la carrera de música Digamos, el fuerte era el instrumento, el piano Y teníamos materias pedagógicas y prácticas en las escuelas Entonces, bueno, el objetivo era salir a dar música en las escuelas, digamos Y la dirección coral es como una parte, como un accesorio dentro de la música Digamos, no se profundiza la dirección coral Pero bueno, la verdad que para mi siempre fue una inquietud Y después de eso, después que tomé el coro de la municipalidad Empecé a realizar muchos cursos, talleres y capacitarme Y bueno, y también la experiencia, ahora te imaginas, desde el año 93 Hasta la fecha nunca dejé de dirigir coro Así que fui aprendiendo muchas cosas Ahora, hace poco tiempo estoy integrando una asociación de directores de coro de todo el país Así que eso me ha permitido conocer otros colegas Hacer otros viajes, cursos Y bueno, me parece re linda la carrera de la dirección coral ¿Sabés que cuando te veo, te escucho Dirigiendo frente a los coreutas? Me dice así, ¿no? Coreutas Bien, y digo, ella conectará de alguna manera o percibirá en determinadas canciones que hay Una voz que es un tenor o un soprano Que a lo mejor no tiene ese registro que Roxana pretende Pero que sale del alma, sale de otro lado la voz ¿Percibís eso en algunos o en todos? Mirá, la verdad es que nosotros con el coro A medida que nos vamos conociendo Vamos teniendo una conexión importantísima al momento de cantar Y nos pasa habitualmente que decimos Qué lindo, qué lindo salió tal momento Y estamos todos atentos a eso Y corre una energía en la sala Corre una energía en la sala cuando estamos cantando Que tiene que ver con ese lazo que se va haciendo entre todos Cada uno con su particularidad Cada uno enriqueciendo la música desde su color de voz Desde lo que puede dar Y yo simplemente es como el otro día decía una profesora de arte visual Que integra el coro Dice, nosotros somos como los colores Y Roxana está pintando el cuadro con estos colores Vos tenés la paleta Yo tengo la paleta y voy haciendo Claro, y tenés Cada voz es un color, es un tono Y vos vas en el lienzo Decir, bueno, vamos por acá Aquí más sombra, aquí más sombra Me pareció re lindo ese paralelo Porque realmente es así O sea, y nos pasa habitualmente Cuando vamos a un encuentro coral, por ejemplo De escuchar una misma canción Que hecha por otro director Por otro grupo Suena diferente, tiene otra particularidad Es como que uno también deja su impronta En la producción que se está haciendo Es re interesante ese análisis ¿Y todos pueden cantar? ¿Todos podemos cantar? Sí, por supuesto que sí Todos pueden cantar Aquel que habla puede cantar Esa es mi manera de pensar Por supuesto que uno tiene que tener claro Cuál es el objetivo Si el objetivo es ser famoso Llenarte de plata Y que el mundo te conozca Bueno, va por otro lado Si lo que vos estás buscando Es el disfrute El sentirte bien El conectar con otras personas No sé El transmitir un mensaje de amor De alegría El mensaje que quieras transmitir Eso lo podemos lograr todos El coro vocacional Es muy rico Y es muy lindo Porque muchos artistas profesionales Han surgido en los coros Es un espacio muy bueno Para poder lanzarse Para poder probar Para equivocarse Para aprender de la tolerancia del otro Escuchaba el otro día Al Chango Espaciuc Que hablaba sobre las orquestas Y los niños estudiando en las orquestas Y tiene que ver con eso No necesariamente tiene que ser El músico Después que sale de ahí Pero sí va a trabajar La tolerancia La paciencia El trabajo en equipo La disciplina Y lo mismo pasa con el coro La persona que pasa por un coro Tiene después Determinadas particularidades Que por ahí otras personas no Pero todo lo que mencionas Son valores Disciplina Responsabilidad Es como en el equipo de fútbol O sea Aquel que va a un equipo A jugar un fútbol Tal vez no va a ser Messi Seguro Pero bueno Va a aprender un montón de cosas Que va a compartir Con su equipo ¿No? Bueno Roxana Llega este momento Que podemos intitular Que subyace aquí En el ambiente De vidas De este episodio Nada Simplemente Corro Un segundo El coro La música Pero también En tu vida A ver con qué vas a salir No Tranquila Tranquila Quiere tomar agua Tome agua No Bueno El amor El amor El amor siempre está El amor siempre está Y siempre estuvo Y estará Pero el amor en todas sus formas El amor Este Que te mencionaba De mi bisabuela De mis abuelos Este Compartiendo Compartiendo No sé Una navidad El amor de mis padres De mis hermanas El amor que llegó Cuando era muy joven Y me casé Y tuve tres hijos hermosos Y vivimos Veinticinco años Más tres de novios Veintiocho años De muchas cosas maravillosas De compartir De viajar De construir Y de educar A nuestros hijos ¿No? Y bueno Y después Este El amor que siempre También sigue Con el coro Con la música Y bueno El amor Los amigos Las amigas Y después de Bueno Después de habernos separado Creo que cada uno Ha seguido su camino Y yo también el mío Y bueno Ahora También estoy conociendo El amor de otra manera ¿Hara iniciado su vida? Sí Por supuesto Por supuesto Esto Siempre volver a empezar Y Como decíamos antes La vida es cortita Hay que disfrutarla Hay que pasarlo bien Y no me parece Que hay que estar solo Hay que estar siempre acompañado Y estar este Los hijos también Es una cosa importante En la vida Hoy en día Vive conmigo Fernando Que es el más chico Este Desde un lugar Distinto Porque él ya es un adulto Este Ya está trabajando Está haciendo su Su vida también Este En algún momento Vivió Valeria Conmigo En algún momento También vivió Facundo De grandes Digo ¿No? Este De chiquitos Obviamente Que vivíamos todos juntos Pero bueno Es una manera Diferente De De amar Y de Y de encontrarnos Lo mismo que con mi nieto Que bueno Vos ya sabés Que ahora sos abuelo Lo que significa Tener un nieto Que todos los días Te enseña algo Porque Ya no es más La abuela Aprendemos juntos Sí, tal cual Tal cual Ellos tienen su mirada De la vida Y mi nieto Que tiene nueve años Es un genio Así que Este Lo adoro A Keita también Es otra forma de amor Bueno Roxana Gulló Familiera Roxana Gulló Bueno Una enamorada Del canto De la música ¿Cantás también vos? ¿Sí? Sí Ahora estoy incursionando En un grupo folclórico Justamente Con mi pareja Estamos Este Trabajando En un grupo Que se llama Hay que manta Que nos vamos a presentar Dentro de poco Estamos Fusionando La música patagónica Y la música santiagueña Así que Mirá Que Que complicado ¿No? Pero La verdad es que La música es universal Así que bueno Por ese lado También También La estamos pasando bien Es un idioma Que une Por supuesto Es un idioma Que siempre Es utilizable Por ejemplo En algún momento ¿Qué recomienda Cantar Para alguna Determinada situación De vida? Hay canciones ¿Viste? Que aplican Para determinado momento Me pasó esto Y cantar Mirá A mí me pasa Que no consigo Mi vida sin música Yo Voy en el auto Escuchando música Viajando Escuchando música Me pongo a cocinar Y me pongo Unas chacareras O me pongo Algo alegre Me gusta mucho Baglietto Me gusta mucho Vitales Me gusta mucho No sé Por ahí me pongo Romántica Me pongo a escuchar Celine Dion O me pongo a escuchar Whitney Houston Lo que es La verdad es que Los tangos Te decía que hace poco Rescaté ese tocadisco Y bueno Y con eso Vinieron varios discos De Gardel De El Polaco El dúo Saltenio Bueno Tengo una variedad Infinita De música Me gusta mucho La música clásica La ópera La verdad es que He tenido oportunidad De escuchar Cosas muy bellas Y lo coral Por supuesto Que también Me llama la atención Hay cosas novedosas Y que uno descubre Todos los días Aparece algo nuevo Hace poco Me enganché Escuchando Todo un concierto De Nicky Nicole Y me gustó Y me gustó Me gustó Trueno Bueno Y bueno Ahí estoy Escuchando Porque también Viste con mi familia Claro Aprendiendo nuevos Lenguajes musicales Nuevos lenguajes musicales Sí Y Fito Paz dice Que bueno Acá hay que rediscutir ¿Qué nombre le ponemos? Yo comparto Lo que dice Fito Paz ¿Qué nombre le ponemos? Porque música Es melodía Ritmo y armonía Y ahora Aparece que hay ritmo Que también lo comparte Lo que dice Charlie García Entonces bueno Yo no digo Que está malo Está bien Sino qué nombre ¿Qué nombre le ponemos? Porque música Es ritmo, melodía Reitero y armonía Pero bueno Sí, sí Es verdad Pero hay gente Que trabaja muy lindo Como lo que te mencionaba Nicky Nicole Es un grupo Tienen un grupo Que es bastante elaborado Con melodía Con ritmo Y con armonía Lo otro Bueno Sí Lo otro Me cuesta un poquito más Digerirlo Es verdad Es fuerte Es fuerte Bueno Ro Y Tu vida Desde que Estás Llegaste al mundo A esta parte ¿Qué esperás? Que Viviste Muchísimas cosas Transitaste Muchísimas situaciones Laborales Situaciones emocionales Y vas a seguir Viviéndolas Pero ¿Cuál es tu norte hoy? ¿Cuál es tu proa? En todo sentido Digamos ¿No? Mira Parece Uno a veces dice cosas Que resuenan como comunes Pero que no lo son Me parece que es muy importante La felicidad Pero con la tranquilidad O sea Me interesa mucho No molestar a nadie Y que nadie me moleste Por lo pronto Hacer mi trabajo Me gusta mucho Lo que hago Lo sigo haciendo A pesar de estar jubilada En la docencia Siempre seguí trabajando Soy una persona inquieta Y como vos decís Me gusta mucho El tema de la familia Acompañar La vejez De mis papás Acompañar El crecimiento De mi nieto El desarrollo De mis hijos Esa parte Para mí Es muy importante Y me gusta viajar Me gusta Conocer otros lugares Este año Nos vamos con el coro A conocer Un encuentro coral Que se va a hacer El Mar del Plata Estamos entusiasmados Trabajando con todo eso Esos son mis objetivos No son muy complejos Este Quiero ser feliz Pero con tranquilidad O sea No a costa de todo Ser feliz Y sin molestar a nadie Buscar ese equilibrio ¿No? Con la familia Con el amor Con el coro Con la música ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta No Hasta que Hasta que el de arriba Diga basta No tengo planeado Dejar nada De lo que hago La verdad es que No No Nunca me plantee Sentarme A A nada A tejer A mirar la novela Sí Lo hago Por supuesto También lo hago En estos momentos De descanso Sí Por supuesto Y Y de compartir con amigos No es que todo el tiempo Estoy trabajando Este Desde hace un tiempo A esta parte También estoy en Musac Que es la asociación De músicos De Santa Cruz Sí Bueno Me parece que También tengo esa cosa De involucrarme De meterme en la comunidad De no quedarme mirando Cuando me convocaron Los chicos De los músicos Este Me pareció interesante Si bien por ahí No compartía Todas las mismas problemáticas De los músicos Pero me parece interesante Involucrarse Participar Supongo que Viene de familia Con mi papá Viste que siempre ha estado En el gremio Sí Y participando En la comunidad Che Roxana Bueno ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómoda? Perfecto Maravilloso Sí Yo recorto Yo le cuento a la gente Que bueno Roxana la conozco Hace mucho tiempo Y bueno Obviamente Mi trabajo En el medio Me llevó a Y me lleva A escuchar sus canciones A seguir difundiendo La labor Que ella realiza Con Con Aoniken Con el grupo Coral También con Musac Y Sos una mina bárbara Perdóname Que por lo de mina Pero bueno Sos una No Pero gracias Y aparte Es como vos dijiste antes Cada uno en lo suyo Creo que somos unos apasionados El camarógrafo El que está trabajando En la producción Vos con el tema Del periodismo Que bueno Por supuesto También yo te sigo En tu trabajo Y me parece Que va por ese lado De lo que uno Le toque hacer Hacerlo con Con alegría Con amor Porque Si no lo disfrutamos Después bueno Se torna una carga ¿No? ¿Qué viene después De la sinfonía Para cerrar la nota? Fue una linda Una bella sinfonía Esta nota ¿Qué fue? Esta Esta nota Sí Sí Bueno Puede ser Una sinfonía Maravillosa Y Las cuatro estaciones De Vivaldi Hemos vivido acá hoy Qué lindo Bueno Las cuatro estaciones De Vivaldi Primavera Sí Quedémonos con la primavera Claro Tremendo Muchas gracias A vos Vidas ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.